Hola amigos, bienvenidos a ARKITU, en este video te enseñaré a crear y configurar correctamente tu estilo de cotas, comenzamos. Antes que nada debemos saber que en AutoCAD existen dos tipos de cotas, las cotas comunes y las cotas anotativas, que se diferencian por el icono que se encuentra aquí, que es un escalímetro. La diferencia entre una y otra es que las cotas anotativas funcionan junto a las escalas anotativas y las cotas comunes siempre tienen el mismo tamaño. Para configurar las cotas debemos ir a la pestaña de Annotate, después daremos clic en la flecha e iremos a Manage Dimension Style. Nos saldrá este menú y lo primero que debemos hacer es una copia del estilo ISO 25, que es la que está mejor configurada. Entonces una vez seleccionados el estilo, daremos en Nuevo. Aquí pondremos un nombre que nos caracterice, en mi caso pondré ARKITU. Dejaremos este estilo y seleccionaremos la opción de Annotativo. Le damos Continuar y nos saldrá este menú que tiene todas estas pestañas en donde configuraremos nuestro estilo de cotas. El primer cambio que haremos será el texto, lo pondremos de 2 milímetros. Las medidas recomendadas para las cotas son como mínimo 1.8 milímetros y máximo 2.5 milímetros. Yo lo dejaré en un intermedio. Aquí elegiremos el estilo del texto que queramos, pero siempre manteniendo las medidas del texto. Aquí podemos cambiar el color del texto. Después configuraremos esto que se refiere a la parte en donde irá el texto. Aquí nos dice en donde se ubicará respecto a la vertical. About significa por encima de la cota. Y existen diferentes tipos de ubicación del texto. Pero lo más recomendable es que vayas a entrada. Mientras vamos haciendo las configuraciones en esta ventanita podemos ver todos los cambios. Después en la horizontal será lo mismo, irá centrado. En esta parte configuraremos cómo irá alineado el texto. Lo recomendable igual es en horizontal para no estar girando el plano para leer las cotas. Después iremos a la pestaña de símbolos y flechas. Aquí como su nombre lo dice, son las simbologías o flechas de las cotas. Aquí pondremos esta opción, arquitectura take, que es una rayita en diagonal. Esa rayita lleva una medida que normalmente es igual que la del texto. Entonces pondremos 2 milímetros y lo demás quedará igual. Ahora iremos a la opción de líneas. Aquí la única configuración que haremos será en esta parte. En esta opción esta medida nos dice cuántos milímetros excede esta línea de la línea horizontal. Si le ponemos 5 milímetros, vemos que se excede mucho. Entonces lo dejaremos con la misma medida que tenía, 1.25. Y en esta otra va de la mano con esta opción. Si la seleccionamos, esta medida será lo que excede de la línea horizontal, pero ahora hacia abajo. Pero si lo dejamos como estaba, esta medida es el punto desde donde acotamos hacia el comienzo de la línea de extensión. Esto lo pueden configurar a su gusto. Hay quienes les gusta tenerlo muy separado para que no se mezclen el dibujo. O al contrario, yo lo dejaré a 3 milímetros. Después iremos a la pestaña Fit. Aquí podemos configurar qué es lo que queremos que se vea afuera de las cotas cuando no entre bien la cota. Aquí podemos poner que las flechas salgan, o que el texto, o que ambas salgan. Yo le pondré la última, que el texto siempre esté entre las líneas de extensión y yo poderlas modificar. Y por último, vamos a la pestaña de unidades. Aquí ya se encuentra en sistema decimal y con una precisión de dos decimales. Eso es lo más recomendable porque en obra difícilmente te van a medir un milímetro. Aquí en separador le pondremos la opción del punto. Y por último, en esta parte deseleccionaremos esta opción, que lo que hace es suprimir los ceros de atrás de las medidas. Por ejemplo, en vez de decir 12.50, diría 12.5. Y esta opción hace lo mismo pero con los ceros de enfrente. Entonces, en vez de que diga 0.50, diría .50. Y eso sería todo con la configuración de nuestro estilo. Ya podríamos usarla en todas las escalas. Por ejemplo, en este plano tengo diferentes escalas. Que si no saben escalar, pueden ver mi video en el que les enseño a escalar. Entonces, tengo estos planos a escala 1.100, 1.50 y 1.25. Si queremos acotar, seleccionaremos las cotas que acabamos de crear. Y acotaremos en escala 1 a 100. Queremos acotar en 1 a 50, lo podemos hacer con las mismas cotas. Y también en escala 1 a 25. Y las cotas siempre permanecerán del mismo tamaño. Eso es todo. Espero que este video les haya servido. Y si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete para ver más videos. Y si tienes alguna duda, me la puedes hacer en la caja de comentarios. Y si tienes alguna duda, me la puedes hacer en la caja de comentarios.